La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Andaba por esos días, bastante envalentonado, hacía poco que un montao, repuntándola de cría, me mostró lo que sabía y le aguanté la tacada. Ya me gustó la gauchada, va a probarme en un bagual, por gurupa y por bozal me iba a jugar la parada. Me topé con un tostado, marca de las dos horquetas, con unas brutas paletas, buen hueso y bien aplomao, había sido manoseao. Y el bocado conocía, con eso ya se sabía, era buen cabreciador, lo mejor de lo mejor, pa' lo que yo lo quería. Lindo el alazán tostado, pa' poblarse él en el lomo, yo no supe ni sé cómo, me le salí en horquetao. Estaba como invernado, de pelo corto y lustroso, mansejón pero nervioso, las dos vistas le vendaron, y la gurupa firmaron sobre el loco resbaloso. Me folé, me había ensillao, la mala cara nochera, por ser bastante campera, pa' pechar y hacer costao. Lo sacó de ojos tapao, en busca del campo abierto, allí me entró el desconcierto, y sentí que por las venas, la sangre me corría apenas pa' mantenerme dispierto. Y estuvo pronto el vagual, Gonzalo y Pancho montados, esperaban enganchados pa' salirle al animal. Pocholo por el bozal, pocholo por el bozal, a la yegua lo arrimó, salte nomás me ordenó, y ya estuve sobre el potro, y me empecé a sentir otro, después que me alesionó. Las riendas emparejadas, sobre las cruces até, y me le afirmé de fe, pa' esperar las amacadas. Miré las clinas doradas, y el cogote del tostado, él me esperaba agachado, y allí mismo Dios me asista, le destaparon las vistas y salió del lomo arqueado. Y ya quebró una sentada, y en la vuelta me buscó, allí casi me sacó. Y me hizo verla charqueada, maquiano pa' la cuerpeada, se iba siempre a lo más fiero, clavé la espuela ligero, hasta que en una gambeta, le hice sonar la paleta con los obau del talero. Y fueron unos huacazos, y le armé la gritallada, la sangre de alborotada, me galopeaba en los brazos, aguante otro cimbronazo. Bien sentado y castigando, de a poco me fue llevando, hasta dejarme en las cruces. Me descargó por el dulce, y se alejó corcoveando. Y así fue por vez primera, que me horquetea un melenudo, y ahora quedé corajudo, aun hasta por la clinera. Por muchos años Dios quiera, sigan estas tradiciones, y que en todas las regiones, haya siempre algún lugar, donde ensillar un vaguán, pa' aguantarle los cimbrones. Por el lado derecho, el que es derecho, por el lado izquierdo, el que zurdo, para que el vaguán no cruce por detrás del vaguán, del caballo de la campana. Con esa foto, me muero. Bueno, qué lindo compartir con ustedes, después de 20 años. ¿Qué es lo para el aguasuro? ¿Cómo pasan los años? Como a veces nos miramos en las ideas, tantos años, tanto tiempo, encontrándonos en distintos escenarios, como relator, como recitador, y a veces, como nada, como uno o más del lote. Gracias por estar. ¡Gracias! 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 La empalizada, va, pala, la aspala, ando a contentos, y gana cómodamente, campana a tiempo, van, y van, y van, y van, y llegan, van. Señó todo dispuesto Fernando. Fernando Díaz, Fernando Díaz va a enganchar la colorada, la colorada la sangre torna, aquella pantalcada, calzada con el soquete, la panta izquierda, y las dos manitos, ¡ay! Se dio como con las manos a ra costs, pero se enojó y me lo bajó. Era Fernando Díaz. Ricardo Ferreira salió salió de ese oscuro Ricardo Ferreira y en un amacol me lo sacó Lindo lo enganchó Gastón Bruque potro bárbaro lo va peleando el hombre haciéndole cintura al potro coronado Gastón Bruque tiempo, tiempo, tiempo tiempo de giretear, tiempo de aplauso 15 de mayo en Valera Andresito, Andresito revoleando, revoleando, revoleando que salió la otra tapa de antes me lo bajó quedó como en la campana para Marcos Araujo largo y suelte, así lo vemos al viejo Antonio Araujo que largó el potro también, ahí está mirando de habernos encontrado año número 20 que pisamos estos lados de la arena hay campana campana de escritorio Miguel Ángel y Mendy, José Ignacio Fró, José Ignacio Fró la última moto la última moto entonces ahí salió salió prendido a los manos peleándola el Saino le echó el palo mira que linda la nota mira Ignacio no me le afloja el garrón lo va peleando y me lo baja el Saino cuando sonaba la campana el aplauso para José Ignacio ¡Rápido! Repis Bueno Peca marco ¡Gracias! 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 Juan Hernández, el payador. ¡Es el 10! ¡Ay, campana! ¡Decretorio Miguel Ángel y Méndez! ¡Salió, salió el patito, patito! ¡Que ya! ¡Esto va a venir a la planilla! ¡Pero bueno, lo va a trabajar igual! ¡Ay, está recibiendo el aplauso! ¡Ustedes poncho arriba! ¡Sueven el balajo de la campana! ¡Entro los apaleones! ¡El 11 de mayo y José Pedro Manila! ¡Santiago, Nicolás, Arraújo! ¡Atención que salió, salió! ¡Pantano, se los viernes! ¡Ya, querida, la picasa! ¡Es bien sentado el hombre! ¡El ponchito trabajando bien sentadito, derechito! ¡Ay, no va a trabajar! ¡Para tiempo! ¡Entro los apaleadores! ¡Se va, se va! ¡Salió, salió Curbelo, salió Curbelo! ¡Pantano, señores! ¡Pero que está en la vuelta, en la vuelta! ¡Caracoleando! ¡El campeón, bueno, no pudo darle! ¡Caracoleando, pero el hombre cayó! ¡A lo legal! ¡Y entró por la portera de la arrinconada, maderadura, postes, piques, tablas de la mejor... ¡Caldidad! ¡Anda, Damián, anda! ¡Ay, no necesito! ¡Ay, no colorado, trabajándolo! ¡Esa obliguda! ¡El hombre con los ponchos bien arriba! ¡Bien elegante, trabajando! ¡El ponchito con el trabajo alto largo! ¡Suelta el barajo de la campana! ¡Culmina la jireteada! ¡Entran los apadronadores! ¡Despija el campo de jireteadas! ¡El aplauso! ¡Para el jirete, Damián Andrada Payador! ¡Con una pechadita en la paleta va a salir salvándole la rodilla del jirete! ¡Entonces tiene la oro en el capa atrás del campo! ¡Largue, suelte! ¡Suelte! ¡Que tiene el dueño! ¡Dígale, Curbelo! ¡Largue lo que tiene el dueño! ¡Eche el cuerpito para atrás como vieja, con calor! ¡Como tapato sin saco! ¡Como tapato sin taco! ¡Lo enganchó, lo enganchó! Quedó medio arrepentida, salió medio de la vuelta ¡Dispá el viejo que lo pisa! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Muchas cosas! La yegua se queda entretenida ¡Ahí están llegando los apadronadores! ¡Campana! ¡Tiempo! ¡Tiempo de jireteada! ¡Se demachó en José Pedro Valera! ¡Eche Marcio enganchó, enganchó la lobuna que salió medio renegando en el bocado! ¡Le empieza la rienda, lo echó adelante! ¡Guarda que quedó atracado! ¡Guarda! ¡Buena Dios! ¡Gracias le damos que no ha pasado nada! ¡Lo levantamos en un aplauso! ¡Y José Pedro Valera! ¡Martín Ferreira, Martín Ferreira! ¡Enganchó, enganchó la mala cara que se cambió la cabeza! ¡Ahora sí! ¡Ahí están las novedades! ¡Verdad que lindo como le cambia los tiros! ¡Rebolea la cuya para dos que pierda el trillo! ¡Pero no me vi en sentado! ¡Cuando suena la campana! ¡Eche los apadronadores! ¡Despejan el campo de jireteada! ¡Y era el aplauso para el jirete! ¡Y que el paisano se arriesgaría en ese potro fauna de honor! ¡Sí señor! ¡Tiene campana Marroche! ¡De escritorio Miguel Ángel y Medi Feria Mensual de Ventas! ¡Ahí salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió y ahí cayó! ¡Bueno! ¡Ah Marroche no te gustó! ¡No le gustó la tostada llevarte! ¡Lo levantamos en un aplauso! ¡Juan Carlos Marroche! ¡Y cántele usted! ¡Vallador! ¡Qué mala suerte mi compañero! ¡Y era Juan Carlos que allí salió! ¡Pero ese potro muy cabortero! ¡Allí a Juan Carlos me lo bajó! ¡Y otro paisano estoy observando! ¡Que ya que el Tápi lo decía usted! ¡Que el otro palo se está afrontando! ¡Y que ya monta ya el palo 3! ¡Sí señor! Ese hombre que está en el Palenque, el 1-3 Es de los pagos de Barriga Negra Hace tiempo que está enfincado por allá por los pagos de Maricala Sebastián Moreira Es de los representantes de la bodega de los vinos del abuelo Que lo distribuye quien les habla Así que me juego entero ¡Tenés un cuarto litro, Sebastián! Un cuarto litro gano si le pará a la tordilla Bueno, Palenque número 3 Sebastián Moreira Nos vamos al Palenque número 1 después Palenque número 1 de Panamericana SRL Diza En José Pedro Moreira Ah, con el amigo Sánchez Pero me voy, me voy con Sebastián ¡Vamos Sebastián! ¡Este y este palo! ¡Venga, yo engancho! ¡Vamos! 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 Bueno, ¿quién está acomodado? ¡Qué pingo bravo! Bueno, bueno, lo levantamos En un aplauso a Sebastián Moreira Y yo me salvé del vino Escritorio Miguel Ángel y Méndez Para el que los invita para el 15 de mayo En José Pedro Varela Maicon Bonino Sánchez, atención que sale Seba a Guaypal, el que número uno salió Salió la rabica, la unidad, trabajando Caliendo, a balazos tremendos hacia arriba Se van unos saltos largos El hombre con el poncho viene arriba, limpiamente Tiempo, tiempo de jileteada Tiempo de aplauso Varela Tiempo suyo, payador Claro que sí, compañero Así nos decía presente Y así lo aplaude la gente Por campero y por bastero Dejarle otro verso quiero Compañero digo yo Por lo bien que se portó En este día jineteando Pero otro ya está largando También en el palo dos Oh sí señor Y ahí en ese palenque que usted lo mencionaba Payador de la tropilla de los caballeros de Rivero Está Manuel Iván Pesano Y allí al palenque número uno Ingresa un baguardo de la tropilla de la guardia vieja de Rivero Vendí que los invita para el 15 de mayo en José Pedro Varela Antonio Araujo Y ahí está trabajando el hombre que vea que lindo viene sentado Vamos Antonio vieja lo voy a hablar Mira jugando cuando suena Suena el baguardo de la campana Entre los ángeles de la guardia que los invita el 15 de mayo en José Pedro Varela Esteban Gabriel ya no se va y se va y se va y se va y sale y sale y sale y larga y suelta Peche 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 Para que no para salvar la rodilla Y está y está y está y está y está salió Caracoleando la vuelta del colorado con una lunita Con una lunita en la frente Se empezó a nojar Guarda que es malo el colorado Ay hermano querido no ha pasado nada Me lo bajó Esteban Gabriel ¡Suscríbete al canal! Cerro largo, cerro largo, cerro largo Ya salió En esa verana La vuelta, la vuelta En la tropilla de Rivero Segurifiende a caballo Pero me lo bajó Malaza, malaza Y que los invita el 15 de mayo en José Pedro Varela Alfonso, el Alfonso Urquiza salió En el otro vaguante de la tropilla De Rivero Mirá que lo viene trabajando Vamos Ahí está y te decimos Campan a tiempo Tiempo de apadrinadores Tiempo de aplauso para Alfonso ¡Gracias! Alfonso Urquiza Luna Atención señores Del que veíamos siendo tan pequeño Prendido a la jombacha de Luis Alberto Urquiza De Jacqueline Luna Su mamá Cuando montaban a cuatro escuelas Allá en los valles de Mariscal En el valle de Sarandí Y hoy lo vemos hechos hombres Hechos padres de familia Hechos padres de familia Recibiendo el aplauso de todos ustedes Ha pasado el tiempo Ha pasado el tiempo Pero es orgullo para nosotros Ver que estos gurises Siguen manteniendo la bandera De nuestra tradición José Martín Vergara Atención está la orden Está la orden Largue suerte y enganche Enganche, empuje y espante Salió en la vuelta Rosillo colorado Ahora sí buscó para el medio No empezó a rascar en los fierros Se empezó a enojar Bien sentado el guría Galludo Venga pero Campa la campana Tiempo Tiempo de ginechada Tiempo de los ángeles De la guarda Tiempo de aplauso Varela Tiempo del canto Del payador Sobre Lucas Cardona Nos vamos al 2 Salió, salió, salió Salió Martín Mira trabajando Esa obera que está renegando En la boca Pero quiere poco Pero quiere poco Se sigue regulando No quiso mucho La yegua Martín Entre los apadreadores Cuando suena Suena la campana El aplauso Vamos Martín Vamos Martín Vamos Martín Enganchón Enganchón Matías 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 Salió el colorado En la vuelta medio Caraco Leando La buscó Para adelante Le da rienda Echa el cuerpo Para atrás Como taco Como zapato Sin taco Y el setadito Campana Tiempo 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 De ginechada Tiempo De apadreadores Para atrás Salió mucho Lucas Y la vuelta Es la vuelta En esa tropilla De Martina En la tropilla De Martina De la obera Buscó Para el capo No quiere mucho Ahí está Esperándolo Entienda Es justo Que se defienda Pero otro Usted mencionó Como Hernández Lo ubicó Y ya se van Preparando Y otro Ya estará Largando En esas Aina José Pedro Varela José Pablo Fuente Salió Salió Se ganchó La oscura Se fue de narices Ahora sí Ahora sí Se interesó El hombre La trabaja Los fierros La buca Le hace a la vez Con el poncho Arriba Bien setadito Suena Suena El balajo De la campana Adentro Los apadreadores Despica De ginechada Sí señor Ahí salió 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 Mirá que lindo Aramendi Luisito Ah que potro No lo quiso Llevar A Luis Aramendi Nunca Esa baguala Fernando Díaz Fernando Díaz Salió Engancho Y sacó La tostada Mirá Ah Fernando Viejo Se le corre La chimanguera Échale Pa' delante Que te desporto Siempre una media vuelta Mirá que linda La nota Poncho arriba Trabajando Suena Suena El balajo De la campana Échale 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 Sí señor Ricardo Nicolás Ferreira Ricardo Ricardo Rico La ferreira Se va Y esta milonga Que me acompaña Que me acompaña De paya Dos años En torrillo Y Nicolás Ferreira Lo va trabajando Con el poncho rojo Arriba Lo va sobrando Al poto Se van a un salto largo Suena Suena el balajo De la campana La orden Para que Ay la enganchó La enganchó La calzada De la pata Tierra De las dos patas De la mano derecha Se le tiró al piso Le quiere salir arriba No pudo No pudo salirle Pero le brindamos Un fuerte Firme Presten el botón De los corjobos A esas aina A esas aina Verijas Pangaresas Que están en parenque Número uno Ahí salió Se elevó Por los aires Le pegó La sabullida Andrés Lacan Perea Lo hace cabretear En la rienda Se le cae No puede salirle arriba Y usted lo levanta En un aplauso Eran tres machados Van a descartar Y lo miguelan Que les mete Y lo siguiente En 15 rayos Esa bolsilla Lo llevó adelante Y me lo despegó Cree que quedaba atracado Pero no Gracias a Dios No pasó nada Lo levantamos En un aplauso Era Marco Ahí se va José Fro Enganchó La blanca Vamos José Eche el cuerpo Para atrás Búsquenlo en los fierros Es que va muy entretenida El poncho bien arriba Bien sentadito José Fro Luchando la cabana Suena Suena la campana Entre los apadrinadores Y el aplauso Para José De Rosa salió en la vuelta El chino Mirá que lindo Lo paró en la cabeza Ese sí Ya voy yo El chino El chino Ferias mensuales Vendas por pantalla Hugo Pinto Hugo Pinto Hugo Pinto Salió en el caballo De Rosa En la vuelta En la vuelta En el tostado Se paró un poco En la mano Lo va a subir En el tiento Lo va en el tiento Campana Tiempo 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 Van y van Y van Los apadrinadores Carlitos Javier Carlitos Javier Salló castigando en la pared A los hijos Se enojó Rosillo Lo llevó para adelante Lo volvió a reenganchar Reenganche y pinche Reenganche y pinche Carlitos Tiempo Tiempo Salga para que sepa adelante Ahí está Ahí salió la uera Trabajando Javier Seguena Se quedó un poco la yegua Se quedó un poco la yegua Así Para adelante Bien sentado Bien como campana Tiempo Tiempo José Pedro Van y van Salió 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 Atención Este Ferreira Es nunca Ferreira Atención El torrillo negro Castigando Bien sentado El hombre Campana Tiempo 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 Los apadrinadores Llegan El aplauso Alejandro Quinas Alejandro Quinas Atención Enganche y Enganche Fuerte Enganchó 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 Dos manos El hombre La va peleando Vamos Paquito Espalo Echó el palo Cruzado A la veriga A la paleta Campana Tiempo 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 De jine Se va Santiago Se va Santiago Se va Santiago Enganche Santiago En ese punto Los vintitos Apico Tostado Vamos arriba Santiago Castigando a los cinco Al cuarto viene Quitándole las paletas Se viene a los manos A nosotros Campana Campana Entra Los apadrinadores Se quedan Con el jinete Santiago Nicolás Miguel Ángel Ismendi Se va Diego Ibargure Darío 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 El Torito Salgo El Torito Torito Viejo Que viene Malo Apalo Limpio No ha perdido El pucho Apalo Trabajando Entre los apadrinadores Se despeja El despeja Del campo El aplauso Para Torito Para Torito El Torito Escritorio Miguel Ángel Largue 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 Espuje Espuje Los garrones Espuje Con los garrones Póngalas de punta Póngase Las de punta Amigo Se fue de narices Se fue de narices Y bien sentado El hombre Arabeco Arriba Castiga Cruzado Se volvió a caer Entre los apadrinadores Quedan Con el gilete Entonces Y el aplauso Marroche Juan Carlos Marroche Reboleando Reboleando Ganche Ganche No lo deje ir Marroche No lo deje ir Marroche Se viene Se viene Ligeno Ay 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 Hermano querido Que es sentada Bárbara Se pegó El 15 de mayo En José Pedro Moreira Sebastián Sebastián Moreira No me le afloje Sebastián Le va quitando el lomo Y me lo bajó No pudo andarle Sebastián Moreira Pedro Bonino Pedro Bonino Atención señores Que sale y sale y sale Larga y suel Larga y suel De empuje y expande Ah Pedro Bonino Salió Salió para adelante Total Le pegó una media vuelta Y me lo bajó Pallador Se va y se va al garro Ahora sí Engánchelo Echó para adelante Va a ser Desparramo Y ya pegó La media vuelta Un copo del costado Otra media vuelta más Y ahí Y ahí lo bajó Al paisano No pudo andarle Miguel Ángel y Méndiro Se invita el 15 de mayo En José Pedro Moreira Ángel Rivero Ángel Rivero Salió y salió y salió y se viene Y se viene y se viene Y este y este y este Los apagradores No quiso el potro No quiso el potro Están los apagradores Utilizando la campaña De escritorio Miguel Ángel y Méndiro Este bandiano Este bandiano Tiene campana Y salió este bandiano Ahí se va Ahí se va en una tropica De la guardia vieja En un asalto largo En un asalto largo Pico y se va Pico y se va Entra 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 Uno de los buenos Quienes de oriental Que tenemos joven Jóven el gurí Jóven el gurí Salió Salió ¿Qué fuerza tiene ese potro? ¿Qué fuerza tiene ese potro? Fue eso Y de patas cortas No pudo andarle Alfonso Urquiza Este gurí Que tiene sus credenciales De gilete Que es bueno Que no se la regalaron Que la ganó La ganó Con condiciones Con las batallas Que hagan Entre el riñón Y la cruz Vamos a ver La mejor de las suertes Alfonso Entonces Le van a alargar El último de la tropicia De la guardia vieja Rector Rivero Se va Alfonso Urquiza Se va Alfonso Urquiza Salió el ganchao Salió el ganchao ¡Ah! Pico viejo No me le afloje Alfonso No va peleando Que él entra la nota Castigando delante Y atrás Ahí está la campana 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 El aplauso Para Alfonso Quizaluna ¡Adiós! Linda nota Compañero Que a la fiesta Jerarquiza La de este paisano Urquiza Bastero Como clinero Los felicito Aparecero Porque salió Mira que lindo Lo lleva mal el pintado Lo lleva mal el pintado Y me lo bajó No pudo andarle Se va Martín Medina Se va Alfonso Urquiza Se va el Martín Medina, el otro punto de la montañesa, la argola tostada, Pata Blanca, la argola tostada, Pata Blanca, me llevó adelante, volvió a Loma, ¡ay! ¡Refalosa la tostada! Alfonso Urquiza Luna, señores, es de 33, es muy conocido, es campeón de tantos y tantos ruedos, hombre de la rural del Prado y de tantos lugares, de tantas gidenteadas, hombre que lleva todos los aplausos, que siempre se los lleva con amor, con cariño, porque es merecido. El aplauso entonces para este gidente, es Alfonso Urquiza Luna, ¡vuelta de honor, en Varela! La vuelta de honor, en Varela. Matías Costa, Matías Costa, salió, 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 ¡ah, todavía no salió que salió malo! ¡Es salió malo, lo van peleando en la tercera Rivelón! ¡Ay, hermano querido, casi te pegó donde termina el 5! Gizmendi, el 15 de mayo, en Varela, ¡sí señor, sí señor, se va el primero, es Matías, Sebastián, Costa, Pacheco, ¡eh! ¡Atención, tropique de esperanza, perdido, Wilson Lucas, Wilson Lucas, salió el zurdo, ¡ah, zurdo viejo! ¡Este salió malo, el tostado, che! ¡Me lo dio! Amigos que vinieron de los distintos lugares a colaborar, a decirle presente a la tradición, a decirle presente a la sociedad que hoy lleva a Varela. Gracias por venir, gracias por estar, que nunca sea cobarde y que nunca falte nuestra banda oriental, gauchos y gauchas como ustedes, que forjan el trabajo, el honor a nuestra tradición, el honor a nuestros libertadores, que nos dieron la libertad a pata de caballo, a golpe de lanza, trabuco y sable, y después a golpe de sudor y laburo. ¡Vallador! ¿Qué me dicen? Por la gente de trabajo, del ruedo de jineteada, que anda como caballada, yo veo de arriba abajo, quien tropilla aquí, Teraco, y aquel que vino a montare, quien vino a colaborare, digo aquí con mi encordada, por toda esta paisanada, las gracias les vamos a dar. Sí señor, así ha sido esta organización, así ha llegado una vez más, un año más, este primero de mayo, que organiza el festival de jineteadas como siempre, esto empezó el viernes, con raíz. Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta, al servicio de la comunicación, desde José Pedro Varela, hacia todo el mundo.